Bajo el patrocinio del Colegio de Médicos del Guayas, presentamos su programa Hablemos de Salud, una alternativa en salud en medicina preventiva, conducido por Félix Villacrés Diariamente ingerimos alimentos que contienen grasas y sustancias tañinas que hacen que el hígado se inflame, acumulando grasa y aumentando su tamaño Inhibiendo la desintoxicación del cuerpo, provocando la aparición de hígado graso, así como la cirrosis hepática y alterando la producción de bilis Para reestablecer todas las funciones del hígado, ahora tenemos Lipositol con Complejo B más Silimarina y Lipositol con Silimarina más Q10 Poderosos antioxidantes que regeneran el hígado para su excelente funcionamiento y son de Cronos Laboratorios Si los síntomas persisten, consulta a su médico Bueno, mi nombre es Cristina Virueza, hoy me siento feliz, satisfecha, realizada, un avance, un paso más hacia donde quiero llegar en mi vida Un ejemplo también para los que están detrás La meta es que la gente se emocione, se apasione por algo así, por esto que es la enfermería, que seamos muchos más El día de hoy nosotros recibimos un legado de Flores Nightingale en los años 1820 Donde ella nos enseñó y nos promulgó el cuidado Ella en las noches bajaba a revisar a los pacientes y bajaba con una lamparita Entonces, este significado de salud es la que nosotros estamos ahora proyectando Para la ayuda y el cuidado del resto, que se mantenga esa luz ¿Qué es la luz? Bueno, yo escojo el ITB para estudiar o el Instituto Tecnológico Bolivariano Porque primero había varias alternativas Mi convicción era el ayudar, por ende, pues, enfermería fue donde yo entraba alumbrada porque definitivamente la preparación de todos y cada uno de ellos es excelente El trato hacia el estudiante, estoy muy contenta, muy contenta Y ya te digo, lo escogí porque me sentí en familia, que es lo más importante Bueno, yo describiría al ITB con la palabra responsabilidad Es una convicción que ellos tienen con nosotros como personas Que vamos a salir del día de mañana a las calles a prestar un servicio Entonces, esa responsabilidad que ellos tienen con nosotros Y que nos hacen a nosotros también ser responsables ¿Por qué hay que ser recíprocos, no? Entonces, la responsabilidad es extremadamente importante Y para mí el Instituto es totalmente responsable Somos ITB ¡Gracias! Contamos con las instalaciones dotadas de equipos de última tecnología y un equipo médico especializado para realizar exámenes de rayos X, ecografía, tomografía computada y consulta médica general. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Hablemos de Salud. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su programa. Gracias por permitirnos compartir este momento con ustedes. Gracias por permitir que el Colegio Médico de Guayas junto con Asociación de Médicos de Milagro y su canal preferido Telemilagro ingresen a sus hogares para que hablemos de salud. El día de hoy vamos a tener el agrado de ofrecerles una programación muy interesante relacionada con un tema que es de vital importancia para la mejor calidad de vida de todos nosotros. Es de si la alimentación tiene diferentes clases de alimentación, pero hay una alimentación que es un tanto digamos que diferenciada. Es decir, personas que acostumbran o tienen por hábito tener otra forma de alimentarse y estos son los vegetarianos. Esto vamos a ver con la licenciada Lourdes Fariño Sánchez, ella es especialista en nutrición, para poder conversar este tema de si es ventajoso o si es bueno para la salud ser vegetariano. Hacemos un corte y regresamos enseguida. Lourdes Fariño Sánchez 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 a empresas. Brindamos servicio de exámenes pre-ocupacionales, ocupacionales y post-ocupacionales para todo tipo y tamaño de empresas para la detección de enfermedades profesionales u ocupacionales. UNIRAY. Vamos a comenzar con la licenciada Lourdes Fariño, en este caso sobre lo que es ser vegetariano. Ustedes han oído muchas veces que muchas personas dicen, yo soy vegetariano, yo no como carne, yo no como esto porque yo soy vegetariano. Bueno, vamos a ver los mitos que hay sobre este respecto. ¿Cómo ser un buen vegetariano si es bueno ser vegetariano? Licenciada Fariño, es un honor tenerla aquí en nuestro programa, su programa también porque este programa es para toda la clase médica y poder tratar este tema tan importante como es el ser vegetariano. ¿Qué es un vegetariano? Bueno, en la actualidad existe mucho, está muy en voga el tema, se habla mucho dentro de la nutrición, dentro de las redes sociales, dentro del internet podemos encontrar gran cantidad de información acerca de los vegetarianos. Pero es muy importante saber que los vegetarianos son una clasificación de aquellas, de estos tipos de personas que siguen esta alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos a los vegetarianos, los ovulactovegetarianos y tenemos también a los veganos. Los vegetarianos se clasifican en ovulactovegetarianos porque hay vegetarianos que no comen absolutamente nada de carne, nada que proceda de animales, no comen lácteos, no comen huevo, no comen queso e incluso son muy estrictos porque no usan ningún material dentro de su vestimenta, de sus zapatos que sea procedente de algún animal, como por ejemplo cuero, zapatos de cuero, ellos su filosofía de vida, ellos no usan ninguno, esos son los veganos. Los vegetarianos dentro de su alimentación sí, ellos sí consumen ciertos alimentos de origen animal, como por ejemplo huevos y lácteos, como sabemos que proceden de los animales. Los vegetarianos tienen una alimentación que si bien es cierto, cuando está correctamente guiada es muy equilibrada y muy beneficiosa para la salud, en ocasiones puede haber ciertas deficiencias de nutrientes muy importantes si no se sigue una adecuada nutrición guiada por un experto que los guíe a complementar todos sus alimentos para obtener así los nutrientes necesarios. Una persona, una familia es un vegetariano, de repente el niño lo quiere hacer vegetariano, ¿esto no le implica ningún trastorno, ninguna alteración en su organismo, nada, el comenzar a ser vegetariano desde un principio de la vida? Bueno, si bien es cierto que la etapa de la infancia es una etapa muy importante dentro del desarrollo de un ser humano, debido a que es donde se están desarrollando no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel intelectual. Un niño necesita todo el aporte de nutrientes necesario para poder desarrollar de manera adecuada. Sin embargo, no hay estudios que descarten, que digan, perdón, que el ser vegetariano cause algún problema dentro de los niños. De ninguna de las instituciones a nivel mundial que avalen lo que es la nutrición infantil, ninguna institución dice que un niño no puede ser vegetariano. Los niños pueden ser vegetarianos siempre y cuando, lo digo, sean guiados en este caso por un nutricionista. Porque ser vegetariano por moda o porque lo leí por internet o como las personas realmente piensan, ah no, ser vegetariano es comer pura lechuga y comer granos, nada más. Realmente esa no es la alimentación. O sea, necesariamente para ser vegetariano, además de ser disciplinado, tiene que tener el asesoramiento de un nutricionista. Sí, en ocasiones cuando lo deciden, lo deciden adoptar esta forma de vida. ¿Por qué? Porque existen personas que desde muy temprano en edad han decidido ser nutricionistas, han investigado por su cuenta. Hay mucha clase, hay mucha información, hay mucha literatura muy actualizada que les permite leer sobre todo lo que necesitan para alimentarse adecuadamente. Pero también hay personas que, como le digo, por moda, por moda o porque está, porque tal famoso es vegetariano y yo también voy a hacer y siguen las dietitas que encuentran. Es lo mismo que sucede cuando las personas buscan una dieta para adelgazar por internet. Eso no es lo adecuado. Si realmente ellos quieren tener una alimentación balanceada, equilibrada, siendo vegetariano, vegano, o volacto vegetariano, si es necesario y si lo considero adecuado, sí hacerse una consulta con un nutricionista para ver si lo que estoy haciendo está de acuerdo. No hay realizarse exámenes en laboratorio, si no hay ninguna deficiencia dentro de mi alimentación. ¿Por qué un vegetariano no puede comer carnes? Bueno, un vegetariano no es que no puede, ellos deciden no comer carnes. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro del movimiento, de la cultura, del vegetarianismo, se considera mucho el sufrimiento animal. El sufrimiento animal es que el animal tiene el momento de ser faenado para obtener la carne que nosotros encontramos a nuestra disposición. Si bien es cierto que en la actualidad se han mejorado mucho las técnicas de sacrificio de los animales, ya sean las vacas, diferentes animales de los que obtenemos la carne, si bien se ha mejorado para evitar mucho el sufrimiento de esos animales, en la actualidad igual el animal sigue sufriendo. Entonces, el movimiento, estos movimientos los vegetarianos, sí ellos tienen muy en claro que los animales sufren mucho al momento de ser sacrificados. Producen, su cuerpo entra en tanta tensión que producen muchas toxinas que queda impregnada en su carne. Y su carne también lleva todas esas toxinas a nuestro cuerpo, a nosotros consumirlas. Prácticamente esta es una de las razones más fuertes por las que los vegetarianos han eliminado el consumo de carnes. Es decir, el animal en el momento de ser faenado, debido a la tensión, sin el estrés de los que lo están matando, lo van a matar. Claro, el animal se pone nervioso. Se pone nervioso porque el animal siente lo que va a suceder. Aumenta su adrenalina. Aumenta su adrenalina y por lo general en los mataderos los saben tener a todos acorralados, a todos así en un bloque, gran cantidad. Entonces el animal se estresa. Dentro del estrés, que también sucede dentro de nosotros, se comienzan a liberar hormonas como cortisol, adrenalina, que son hormonas que en niveles altos, que no las debemos tener en niveles altos, se vuelven tóxicas. Entonces estas hormonas quedan en el torrente sanguíneo del animal y por lo general en quedan en el músculo. Y en el momento de ser faenado, esta carne llega a nuestro... Va con toxinas. Con toxinas y todo. Por eso es que le digo que en la actualidad, debido a esto, si se han buscado formas de hacer que el animal sufra menos, de que el animal se estrese menos al momento de faenarlo. Pero igual el animalito se siente, el animalito se estresa un poco. Entonces es sobre todo por esto, por salud, por el sufrimiento del animal. Consideramos que el animal también es un ser humano, un ser vivo, un ser vivo que también siente y sufre. Claro, porque yo leía un reporte que daba un médico de Brasil, nutricionista, y decía ¿Por qué nos van a quitar el alimento de las carnes? ¿Qué es lo que come la vaca? La vaca lo que come son hierbas, son vegetales, y nosotros necesitamos vegetales, entonces ahí estamos adquiriendo vegetales. Pero la falla está en el momento que lo van a matar. Esa es toda la falla de la carne. La carne, sí. La carne, bueno, la carne roja, la carne roja en sí, la carne roja en sí tiene su sistema de digestión un poco complejo. La carne roja, la carne roja sí requiere que el cuerpo realice un poco más de esfuerzo para digerirla. Y hay muchas personas, hay gran cantidad de, una estadística muy alta de personas que sí demuestran problemas de indigestión al comer carne. Hay personas también que refieren a cuando comen carne muy tarde en la noche, sienten problemas de indigestión, problemas de, sienten que el estómago, que pueden incluso vomitar, sienten personas que incluso manifiestan que en la noche, cuando han comido mucha carne, tienen pesadillas, no pueden dormir bien, no pueden considerarse. Es debido a todo el proceso que conlleva realizar la digestión de las carnes rojas. Estamos conversando con la licenciada Lourdes Fariño Sánchez, ella es nutricionista, sobre qué significa ser vegetariano, si nos es recomendable, si nos es favorable a nuestra vida ser vegetariano. Vamos a continuar con este tema y vamos a ver algo más importante sobre lo que es ser un vegetariano, pero antes vamos a hacer un pequeño corte. Siga con nosotros. Ya regresamos con más de su programa Hablemos de Salud. La prevención empieza en la niñez, llenando las necesidades de amor, atención y diálogo, eliminando el trato violento o la sobreprotección, disciplinando con amor, firmeza y claridad, para prevenir los males que afectan a la humanidad. Hablemos de Salud. Bueno, mi nombre es Cristina Virueza. Hoy me siento feliz, satisfecha, realizada. Un avance, un paso más hacia donde quiero llegar en mi vida, ¿no? Un ejemplo también para los que están detrás. La meta es que la gente se emocione, se apasione por algo así, por esto que es la enfermería, que seamos muchos más. El día de hoy nosotros recibimos un legado de Flores Nightingale en los años 1820, donde ella nos enseñó y nos promulgó el cuidado. Ella en las noches bajaba a revisar a los pacientes y bajaba con una lamparita. Entonces, este significado de esa luz es la que nosotros estamos ahora proyectando para la ayuda y el cuidado del resto, que se mantenga esa luz, que esa luz no se mantenga. Bueno, yo escojo el ITB para estudiar o el Instituto Tecnológico Bolivariano, porque primero había varias alternativas, ¿no? Mi convicción era el ayudar, por ende, pues, enfermería fue donde yo entraba. Alumbrada porque, definitivamente, la preparación del todo y cada uno de ellos es excelente. El trato hacia el estudiante. Estoy muy contenta, muy contenta. Y ya te digo, lo escogí porque me sentí en familia, que es lo más importante. Bueno, yo describía al ITB con la palabra responsabilidad. Una convicción que ellos tienen con nosotros como personas que vamos a salir del día de mañana a las calles a prestar un servicio. Entonces, esa responsabilidad que ellos tienen con nosotros y que nos hacen a nosotros también ser responsables, pues, ¿qué hay que ser recíprocos, no? Entonces, la responsabilidad es extremadamente importante y para mí el Instituto es totalmente responsable. Somos ITB. Contamos con las instalaciones dotadas de equipos de última tecnología y un equipo médico especializado para realizar exámenes de rayos X, ecografía, tomografía computada y consulta médica general. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Hablemos de Salud. Estamos conversando con la licenciada Lourdes Fariño Sánchez sobre qué es ser vegetariano. Licenciada, ya hemos visto qué es ser vegetariano. Ahora, ¿cómo es ser vegetariano? ¿Qué necesitamos para ser vegetariano? Bueno, para ser vegetariano, depende. Si es alguien que ha empezado muy temprano en su edad, quizás la transición a ser vegetariano sea un poco más fácil, debido a que mientras más temprano empezamos con instalar hábitos saludables en nuestra vida, más fácil es. Pero para una persona ya mayor también, tal vez, quizás, sea un poco más complicado. Y también hay que ver mucho lo que es el estado nutricional de la persona. Si no presenta enfermedades, si no tiene algún tipo de padecimiento, una enfermedad crónica de base, porque sí habría necesario evaluarla. Debido a que el cuerpo, al ser vegetariano, es verdad que va a recibir innombrables beneficios. Una alimentación basada en menos consumo de carnes rojas, en más vegetales, más frutas, menos alimentos procesados, va a ser mucho más beneficiosa que una alimentación alta en grasas saturadas, alta en azúcares refinados, alta en alimentos procesados. Sin embargo, cuando una persona decide ser vegetariano, como le digo, sí necesita, primero que todo, decisión. Decisión de tomar este nuevo estilo de vida. Decisión de realizar los cambios necesarios. Y saber que muchas veces esto va a crear una transición incluso en todo su ambiente. Porque también recordemos que no somos seres únicos, sino que pertenecemos a un entorno. Entonces todo esto tiene que ver, va envuelto a la familia, las amistades. Entonces una persona cuando decida esto, si es necesario que comience con un estilo de vida en el que pueda tener una libertad de tomar sus propias decisiones. Porque muchas veces si es un adolescente que decide ser vegetariano, a veces va a sentir presionado por los padres. Porque los padres van a decir, no, que estás comiendo, que estás comiendo mal, que estás haciéndolo por moda. Pero ya una persona adulta quizás ya toma sus propias decisiones y ha decidido serlo. En la actualidad existen muchas personas que han decidido tomar el estilo del vegetariano y sobre todo más el ser ovo-lacto vegetariano. Los ovo-lactos son aquellos que si comen leche, comen queso, comen huevo. Algunos también creo que comen pescado. Algunos comen pescado. Pero lo que más han dejado son las carnes rojas. Como lo digo, asesoría. No está de más, o sea, no digo que no puedan leerlo, no puedan encontrar buena información valiosa sobre cómo ser un vegetariano. Pero si no está de más una asesoría nutricional. Una asesoría nutricional con un nutricionista que los guíe, que los guíe, que los evalúe, que les vea los necesidades, que sus necesidades nutricionales estén cubiertas con lo que están comiendo. Porque si bien es cierto que pueden obtener muchos beneficios siendo vegetarianos, también si no lo hacen adecuadamente van a tener grandes eficiencias. ¿Un vegetariano puede tomar café? Sí, sí puede tomar café. Sí puede tomar café. Algunos no lo hacen debido al estimulante, lo que es el estimulante que es en el organismo. Sobre todo los veganos, que son los más... Chocolate. Podríamos decirlo. Los veganos también lo han dejado un poco. Pero los veganos, como le digo, son los más radicales, los más extremos. Pero hay algunos vegetarianos, sí, sí lo toman, sí toman café. Es decir, dentro de la vida del vegetariano, está prohibido, o no prohibido, digamos, sino que se... Han decidido dejarlo. Ellos han decidido no alimentarse con carnes rojas, sobre todo, ¿no? Ese es el punto más importante de ellos, ¿no? Sí, solo para evitar el sufrimiento animal. Ahora, ¿qué beneficios tiene un vegetariano en su vida? Siendo vegetariano, ya, yo soy vegetariano. ¿Cómo me beneficio como vegetariano? ¿En qué forma me ayuda a mi salud? Bueno, en muchas, en muchas maneras. Ser vegetariano le ayuda no solo a nivel físico, también, sino a nivel emocional. ¿Por qué? Porque un cuerpo bien alimentado es un cuerpo que responde mucho mejor a diferentes cambios. El ser vegetariano, el tener una alimentación más basada en alimentos naturales, nada de procesados, en más vegetales, más frutas, más granos, primero que va a mejorar, lo primero que va a sentir es su digestión. Un vegetariano va a sentir que tiene una digestión, si la mantiene de manera equilibrada, una digestión muy buena y perfecta. Va a evitarse problemas como la obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, todos estos tipos de enfermedades que aquejan tanto a nuestra sociedad. Un vegetariano bien modificado, bien, perdón, un vegetariano bien equilibrado lo puede realizar tranquilamente y va a encontrar todos estos cambios saludables. Pero un vegetariano puede comer pan, ¿no? Sí. Puede comer arroz. Puede comer pan, puede comer arroz. Y entonces puede darle diabetes. De repente come en exceso. Por eso le digo bien equilibrado, porque sí, hay vegetarianos también que al comer creen que es de comer en primer lugar. Lo primero que piensan es que un vegetariano solo come lechuga o come hojitas verdes, eso es lo que creen. Y realmente muchas personas han decidido ser vegetarianos y solo comen eso y no se dan cuenta que se desnutran, comienzan a perder peso cualquier cantidad, se ponen anémicos, comienzan a tener problemas en las uñas, en el cabello, en la piel. ¿Por qué? Porque están prohibiéndole a su cuerpo las nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para cubrir todas las funciones corporales. Entonces, yo quiero afirmar, si un vegetariano sí es una alimentación equilibrada, la mantiene balanceada, lleva una asesoría correcta, se realiza exámenes médicos casi cada seis meses. Entonces, un vegetariano puede tener una vida muy saludable y muy tranquila, o sea, evitando enfermedades que actualmente aquejan mucho a nuestra sociedad. ¿Y qué tal con su sistema inmunológico de un vegetariano? Muy bien, muy bien, el sistema inmunológico responde a lo que nosotros comemos. El sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa. Y ojo, si un vegetariano es desequilibrado y cree que solamente es de comer lechuga y hojitas verdes, sí el vegetariano puede disminuir su sistema inmunológico y se puede estar enfermando. ¿Cómo sería una alimentación adecuada de un vegetariano? Bueno, en primer lugar, nosotros para eso hay que ver a los nutrientes. El ser humano necesita carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos son los que nos proveen energía para realizar todas nuestras actividades diarias. El cerebro es el que mayormente aprovecha los carbohidratos para poder realizar todas las funciones en nuestro cuerpo. Las proteínas son las agregadas, son los nutrientes estructurales, como así le llamamos. Los nutrientes estructurales, ¿por qué? Porque ellos realizan diferentes funciones dentro del cuerpo y forman estructuras como músculo, piel, cabello, diferentes. Y las grasas, las grasas también son saludables porque nosotros las necesitamos para procesos hormonales, como aislantes protegen, están dentro de nuestros órganos en las cantidades, no dentro de nuestros órganos, están cubriendo nuestros órganos, ¿para qué? Para proveerles de, para ayudarlos a proteger a los órganos. Las grasas, nuestras grasas saludables las necesitamos para diferentes procesos bioquímicos en el cuerpo. Entonces, el vegetariano, al igual que la persona que come también carne roja, que come queso, que come leche, que come... El vegetariano también necesita de todos estos nutrientes, pero los tiene que obtener a partir de los alimentos que él consume. Entonces, el vegetariano tiene que obtener carbohidratos, tiene que obtener proteínas, que es el que mayormente se presenta. Y grasas. Las grasas las puede obtener tranquilamente de los frutos secos, del aguacate, del aceite de oliva, de todos esos... Las proteínas, sin embargo, es el problema con los vegetarianos. ¿Por qué? Porque las proteínas, las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos. Que en los vegetales normalmente las encontramos incompletas. La que tiene la proteína completa, la fuente de proteína completa son las grandes animales. El huevo también es una proteína completa. Pero, ¿cuál es el truco en los vegetarianos? La combinación correcta de los alimentos. A los grupos de los granos, como son las lentejas, los frejoles, el garbanzo, todas estas leguminosas que llamamos, les hace falta un nutriente, un aminoácido esencial, que lo tienen los cereales, como por ejemplo el pan, los tienen el trigo, lo tiene la harina, todas esas... Entonces, al momento de combinar correctamente una leguminosa con un cereal, obtenemos una proteína completa. Entonces, los vegetarianos tienen que aprender a hacer estas combinaciones adecuadas para poder alimentarse y obtener todos los nutrientes que el cuerpo necesita y evitar alguna deficiencia. ¿Qué alimentos serían los recomendables de un vegetariano para que tenga las proteínas necesarias en su organismo? Bueno, leguminosas, hojas verdes, granos, granos enteros, como por ejemplo trigo, hojuelas de avena, linaza, todos estos granos, como lentejas, frejoles, garbanzo. Buena pregunta, licenciada. ¿En el momento de la cocción de estos granos no se pierde algo de la parte nutriente de este grano o si está bien que se lo... o tiene un tiempo que ser... El tiempo de cocción, o sea, nunca ningún alimento se lo debe sobrecocinar, dejarlo cocinando horas de horas. ¿Por qué? Porque de todas maneras, sobre todo en los vegetales es más. En los vegetales se pierde mucho lo que es fibra y las vitaminas porque son sensibles al calor. Entonces, en el momento que se las cocinan, por mucho tiempo, estas vitaminas se van en el aire, se hacen humo, simplemente se van en ese. Entonces, sí es necesario mantener un proceso de cocción muy estricto, sobre todo para evitar dañar los nutrientes que tienen naturalmente los alimentos. Estamos conversando con la licenciada Lourdes Fariño Sánchez, nutricionista, y vamos a continuar con este tema para dar las conclusiones finales ya casi, y ver hasta dónde le va a ser necesario y ventajoso en su vida llevar una vida vegetariana. Antes, hacemos unas recomendaciones de costumbre. Ya regresamos con más de su programa. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Gracias por ver el video. 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 Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su programa Hablemos de Salud. ¿Ser vegetariano es recomendable o no? ¿Está usted pudiendo escuchar las apreciaciones muy claras y científicas del esencial Lourdes Fariño Sánchez sobre si nosotros somos vegetarianos vamos a tener una mejor calidad de vida? Ahora, ¿un vegetariano tiene una vida más larga o normal? ¿Un vegetariano está menos propenso a sufrir enfermedades como por ejemplo sufrimos todos normalmente ciertas enfermedades, gripes, todo esto, ¿está más protegido un vegetariano? Bueno, si bien es cierto, bueno, nadie está exento de algo trágico que pueda suceder. Pero la alimentación sí incide mucho, mucho incide en nuestra expectativa de vida. ¿Por qué? Porque si nos alimentamos mal nos enfermamos con más regularidad, padecemos enfermedades crónicas de base como diabetes, hipertensión, obesidad, las cuales desencadenan a su vez muchas otras enfermedades dentro de nuestro cuerpo y causan deterioro de muchos de nuestros sistemas. Como por ejemplo riñones, corazón, pulmones, cerebro, donde hay taponamiento de arterias, problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares. Entonces, sí, una alimentación sí incide en la expectativa de vida de una persona. Siempre decimos, y es algo que siempre le digo a mis pacientes, que realmente cuando somos jóvenes abusamos de nuestro cuerpo. Abusamos de nuestro cuerpo comiendo todo lo que nos plazca. No cuidamos de nuestro cuerpo como lo deberíamos hacer. Y realmente la factura nos llega ya en edades mayores en la vida, en edades adultas, quizás cuando somos adultos mayores. Porque el envejecimiento es parte de la vida. Pero un envejecimiento digno, envejecer dignamente, no postrado en una silla de ruedas, no postrado a una cama, pudiendo realizar nuestras actividades diarias, es algo que yo creo que la mayoría de nosotros anhelamos. Tener un envejecimiento digno y tranquilo. Y la alimentación influye mucho en eso. Muchas de las enfermedades, muchas personas fallecen a edades relativamente jóvenes, 60 años. Han fallecido porque tienen una obesidad que la acarrean hace 20 años, 30 años atrás. Esta obesidad a su vez condujo a una diabetes. La diabetes comenzó a dañar sus vasos sanguíneos, comenzó a dañar su corazón, comenzó a dañar a sus riñones. Y terminaron los últimos años de su vida en una máquina de diálisis. Cuando creo que eso es algo que nadie de nosotros quiere en la vida. Una alimentación vegetariana tiene muchos beneficios a nuestra vida. Y sí puede ayudar a que nuestra expectativa de vida sea mucho más larga. Y calidad de vida, sobre todo. Socio-económicamente, un vegetariano un poco complicado que puede estar comiendo fruta siempre, por los costos, porque no va a tener dinero, todo esto. Y en este caso, ¿cómo puede suplir esto para poder ser vegetariana? Bueno, realmente dentro del costo, la proteína, bueno, hablando de nuestro entorno, la proteína animal es mucho más cara en ocasiones. Si hablamos de frutas, bueno, la fruta importada, con todo esto actualmente que tenemos los aranceles y todo, la fruta importada es verdad, es mucho más, es mucho, un poco más cara. Pero la fruta nacional también la tenemos a nuestra disposición. Y si hablamos dentro de costos... Pero mire usted que con la carne, una familia compra una libre carne y come todos. Claro. ¿No? Y de ahí sacan bistec, la sopa... Claro. Y pueden dejar hasta la noche alguna cosa que le... Pero si llevan una alimentación vegetariana, como lo digo, equilibrada, bien asesorada, sabiendo hacer las combinaciones correctas de alimentos, incluso se puede adecuar al presupuesto familiar. Algo supo. Bueno, ¿cree usted que ser vegetariano es bueno? Bueno, eso queda a su criterio. Pero en realidad, podemos hacer un comentario ligero de que ser vegetariano tiene sus ventajas. ¿Y cuáles serían las desventajas de ser vegetariano? Porque todo tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál sería la desventaja de ser un vegetariano? Bueno, en mi criterio ser vegetariano muchas veces todavía realmente en nuestro medio, hablando de nuestro país. Porque, bueno, quizás en otros países, en Europa, en Estados Unidos, el movimiento es un poco más grande. Pero en nuestro país realmente estamos en bases realmente muy tempranas sobre el movimiento del vegetarianismo. Muy poco hay. ¿Cuál sería una de las ventajas? No hay muchos restaurantes vegetarianos. No hay tanto la cultura de ser vegetariano. Entonces, estas personas muchas veces se pueden sentir, diría yo, discriminados, podría ser. ¿Por qué? Porque lo que más tenemos es lugares de comida rápida. Así es. Pero decir, vamos a un restaurante vegetariano, no sé realmente si aquí en Milagro haya, en Guayaquil hay muy pocos. Entonces es difícil, es difícil. Por ejemplo, una persona, un vegano, un vegano, lo digo porque he podido conversar con ellos. Un vegano no tiene gran cantidad de productos que pueda, que pueda consumir. Por ejemplo, los veganos, como les digo, no comen nada por su ambiente animal. Ellos toman, por ejemplo, leche de almendras, leche de, leches vegetales, leche de almendra, leche de arroz, leche de ajonjolí, leche de diferentes vegetales. Es que se puede obtener la leche. Pero en nuestro medio, estos productos no hay casi tan fácil. Y los que hay, por lo general, son importados. ¿Y son más caros? Son más caros. O si no, son también, aunque la leche de almendras uno mismo la puede hacer. Pero, como es también, no hay tanta regulación de estos productos. Ya, porque, bueno, para las personas que hayan tenido la oportunidad de viajar a otros países, en otros países estos productos son mucho más baratos. Mucho más baratos de lo que son aquí. Pero aquí no hay una agencia, o sea, hay una agencia que no realmente está realizando lo que debería realizar. Entonces, es un poco más, como le digo, problemático en ese sentido. Y el entorno. El entorno yo también lo veo que es un medio que no está listo para lo que es ser vegetariano. Porque, por ejemplo, nuestras amistades, el entorno, muchas veces puede haber este problema. Es un poco complicado, ¿no? Sí. Socialmente es un poco complicado ser vegetariano. Es un poco complicado socialmente. De repente, el vegetariano tiene que unirse con sus grupos de vegetarianos también. Por lo general es así. Para poder convivir y una vida saludable, ¿no? Sí, pero porque se entiende. ¿Un vegetariano ingiere bebidas alcohólicas? Por lo general, no. Porque los vegetarianos también tienen su filosofía de vida. O sea, ellos cuidan mucho su cuerpo en todos los aspectos. Ya. En todos los aspectos ellos también. Los vegetarianos también tienen mucho lo que es estos movimientos. Como, por ejemplo, ellos hacen yoga, meditación. Esta filosofía de vida. O sea, por lo que le digo. Tanto para mantener su cuerpo saludable y también mantener su mente saludable. Entonces, ellos, o sea, ingieren. Bueno, algunos vegetarianos ingieren, por ejemplo, vino. Porque incluso dentro de las recomendaciones a nivel mundial, ingerir vino tiene sus beneficios. ¿Qué beneficios viene el vino? El vino por los antioxidantes que tiene. Por los antioxidantes que tiene. Está recomendado para los hombres máximo dos copas diarias. ¿Qué vino? El vino tinto. ¿Vino tinto? Vino tinto. El vino tinto tiene una carga muy alta de antioxidantes que protegen al corazón, protegen a las arterias. Y son muy... ¿Significaría que luego del almuerzo puede tomarse un macopito, un vasito de vino? Una copa de vino. De vino. Solamente una o máximo dos. Máximo dos para los hombres. Una para las mujeres. Sí. Eso diariamente. Eso diariamente. Si se pasa de eso, ya cae en otra cosa. Claro, ya cae en otra cosa porque ya el cuerpo también se comienza a intoxicar. Porque recordemos que el vino es la fermentación de los azúcares. De los azúcares. Y lo que se convierte en son en alcoholes. En alcoholes en alta cantidad le cuestan al cuerpo poder eliminarlos. Y también conllevan a sus diferentes... Licenciada Fariño, estamos concluyendo la programación. Como decimos siempre, televisión, el cordial y afectuoso amigo de la televisión es el tiempo. Y entonces estamos con el tiempo. Ya me están diciendo que ya estamos con el tiempo. Pero antes de concluir, por favor, uno o dos minutos, si se tiene la amabilidad, para nuestros amigos televidentes, consejos que les dé a usted para ser vegetariano. Si desean alguno ser vegetariano, pues reciban esos consejos para poderlos aplicar en Navidad. Claro, ser vegetariano tiene muchos beneficios para la salud, para nuestra expectativa de vida, para nuestra calidad de vida. Un vegetariano puede tener una vida, una expectativa de vida muy larga, sin enfermedades. Puede vivir tranquilamente obteniendo todos los nutrientes que necesita. Pero eso sí, un vegetariano bien asesorado. En la actualidad existe mucha información muy buena, verídica, para poder ser vegetariano y adoptar este estilo de vida. Pero sí lo recomiendo, los chequeos. Si va a realizar, si va a decidir tomar esta filosofía de vida, acuda a su médico de cabecera. O sea, explíquele lo que usted desea para que su médico también lo oriente, le realice los diferentes exámenes que le debe realizar, la valoración física, un buen examen de sangre, para saber cómo está su cuerpo. Asimismo, el nutricionista, el nutricionista está ahí para guiarlo, para poder ayudarlo. Usted tiene que explicarle al nutricionista. Yo he decidido tomar esa filosofía de vida y buscar la asesoría correcta porque el nutricionista le puede ayudar, le puede explicar qué es lo que usted necesita, qué es lo que debe comer, cómo hacer las correctas combinaciones de alimentos para obtener proteínas, para obtener el hierro, para obtener la vitamina B12. Le debe enseñar a suplementarse con vitamina B12 a los veganos, que son aquellos que no comen absolutamente nada de carne y roja, nada procedente de animales y necesitan suplementar de vitamina B12 ya que eso no se lo obtiene en ningún otro alimento hasta ahora que se sabe. Entonces, si es necesario, si lo van a adaptar, ser muy cuidadosos, sobre todo para no poner en riesgo nuestra salud. Porque si han habido casos de decidir ser vegetariano, pero no por moda, no lo hagan por moda, sino hágalo porque usted decide cuidar su cuerpo, porque usted ha decidido tomar esa decisión en su vida y es algo que usted está decidiendo, no simplemente porque por este año soy vegetariano, el próximo año ya no lo soy. Siempre de la mano de un nutricionista, de su médico, explicando bien sus razones y asesorándose con información de calidad. Si algún amigo televidente necesita de su servicio, ¿dónde puede acudir, licenciada? Bueno, me puede contactar a mi número privado 0987-210-284, la licenciada Lourdes Fariño. Yo tengo mi consulta privada en la ciudad de Guayaquil, en Urdeza Central, Víctor Emilio Estrado, 810, y Guayacanes. Cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy disposa a responder. Amigos, estamos concluyendo esta programación, esperamos que hayamos contribuido en algo para que usted mejore su calidad de vida. Y piénselo, de repente si quiere ser vegetariano, puede serlo, basado en los sabios consejos que ha escuchado de la licenciada Fariño. Licenciada Fariño, un gusto haber compartido con usted este momento. Y a ustedes amigos, muchas gracias por su bondad de recibirnos en sus hogares. Un abrazo fuerte, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Bueno, mi nombre es Cristina Virueza. Hoy me siento feliz, satisfecha, realizada. Un avance, un paso más hacia donde quiero llegar en mi vida, ¿no? Un ejemplo también para los que están detrás. La meta es que la gente se emocione, se apasione por algo así, por algo por esto que es la enfermería, que seamos muchos más. El día de hoy nosotros recibimos un legado de Flores Nightingale en los años 1820, donde ella nos enseñó y nos promulgó el cuidado. Ella en las noches bajaba a revisar a los pacientes y bajaba con una lamparita. Entonces, este significado de esa luz es la que nosotros estamos ahora proyectando para la ayuda y el cuidado del resto, que se mantenga esa luz, que esa luz nos da. Bueno, yo escojo el ITB para estudiar o el Instituto Tecnológico Bolivariano, porque primero había varias alternativas, ¿no? Mi convicción era el ayudar, por ende, pues, enfermería fue donde yo entraba. Alumbrar, porque, definitivamente, la preparación de todos y cada uno de ellos es excelente. El trato hacia el estudiante, estoy muy contenta, muy contenta. Y ya te digo, lo escogí porque me sentí en familia, que es lo más importante. Bueno, yo describiría al ITB con la palabra responsabilidad. La convicción que ellos tienen con nosotros como personas, que vamos a salir el día de mañana a las calles a prestar un servicio. Entonces, esa responsabilidad que ellos tienen con nosotros y que nos hacen a nosotros también ser responsables, porque hay que ser recíprocos, ¿no? Entonces, la responsabilidad es extremadamente importante y para mí el Instituto es totalmente responsable. Somos ITB. Contamos con las instalaciones dotadas de equipos de última tecnología y un equipo médico especializado para realizar exámenes de rayos X, ecografía, tomografía computada y consulta médica general. La prevención empieza en la niñez, llenando las necesidades de amor, atención y diálogo. Eliminando el trato violento o la sobreprotección. Disciplinando con amor, firmeza y claridad. Para prevenir los males que afectan a la humanidad. Hablemos de salud. Eliminando el trato violento o la sobreprotección. Hablemos de salud. 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 Somos la familia bolivariana. Hablemos de salud. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!